San Sebastián como patrono de los crianceros también, un poco especial del Norte Neuquino y de la familia, nos va reuniendo y nos va congregando a todos de distintos lugares. Algo que se vive muy intensamente y bueno, lo mejor es poder vivirla, poder sentirla, venir a caballo, compartir con el resto de la gente que viene de otros lugares. Bueno, nosotros venimos a agradecer y a cumplir también, teníamos a mi papi jodido el año pasado y salió adelante, así que venimos a agradecerlo. Y bueno, pues mi amigo también, todos vienen a agradecer, a pedir salud por la familia. Se pide trabajo, se pide salud y otras tantas también ya se viene a agradecer. Bueno, sigo agradeciéndole y hoy, el primer año que hago la cabalgata y justamente el objetivo es eso, hoy es agradecer, agradecer que puedo tener mi trabajo, que tengo salud, que tengo mi hija que tiene salud. Es un momento muy lindo acá donde cada uno viene trayendo para compartir. Y siempre compartimos esto en la iglesia, cuando se comparte sobra, cuando uno se guarda para sí mismo y siempre va a faltar. En cambio, en el día de hoy van a poder ver una churrasqueada a la canasta, como solemos decirle, llena de comida, llena de carne, llena de ensalada, llena de pan, lleno de alegría entre todos. Pero que en el fondo quiere reflejar algo que es donde Dios nos está invitando a todos, a dar ese paso grande, a dar el paso del compartir. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.